Esta canción se llama Coronado Hoy vengo a ti Mi buen Jesús Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrarme Ante tu altar Nada podrá separarme de ti Nada podrá ser de frente a lo que pueda hoy venir Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero molado Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me diste verdadero amor Hoy vengo a ti Mi buen Jesús Para entregar Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrar Quiero postrarme Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero molado Tú bajaste del trono a servir Señor Enseñase el perdón Enseñase de perdón Enseñase de perdón Te dice de verdadero amor Coronado De gloria y honor, majestuoso Señor, Cordero inmolado. Tú bajaste del trono a servir, me enseñaste el perdón. Me dice verdadero amor, me dice verdadero amor, me dice verdadero amor. Tú bajaste del trono a servir, me dice verdadero amor. Tú bajaste del trono a servir.